El puro es para saborearlo, para sentir su aroma La diferencia entre un cigarrillo y un puro consiste en el sabor El puro no es como el cigarro, el cigarro es un vicio, el puro es un estilo de vida Hay unos más suaves, otros más fuertes y es cosa que en algunos cigarrillos no la encontramos Si quieres experimentar por ti mismo la diferencia entre fumar un puro y un cigarrillo Entonces el cuarto festival del tabaco, Puro Sabor Nicaragua 2015, está esperando por ti Cada tabaco lleva una liga, un tabaco específico, de una región específica De una variedad específica que le da un gusto ya sea fortaleza, ya sea sabor o ya sea aroma Estos eventos son positivos porque permiten promocionar un producto nicaragüense Que está generando alrededor de unos 160 a 170 millones de dólares Una industria que según sus promotores se consolida más en el país Los puros nicaragüenses hoy están entre los mejores del mundo, no tienen nada que envidiarle a nadie Y sobre todo que esa industria está generando mucho empleo en la zona donde se está cultivando Nicaragua está produciendo los puros de mejor calidad, ya en el rubro agroindustrial es el tercer rubro en exportaciones del país Se está exportando 270 millones de dólares en el sector tabaco Y si todavía no has visitado el festival, entonces te comentamos que este continúa hoy y mañana en la ciudad de Estelí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!